Pum purrón pum 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 ¡Chicos! ¡Madre mía! ¡Estamos mamadísimos, intratables en un nuevo directito de Dragon Ball Z Kakarot! ¡Oh! Ya sabéis que lo llaman así. Pero bueno, en el caso, que hoy volvemos y continuamos con una de las sagas más increíbles de todo Dragon Ball, que sería la parte de los androides, que para mi gusto sería de las mejores, junto con la de Freezer. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a darle leña al mono y siempre os digo una cosa. Llevamos seis días consecutivos sin fallar ni un solo día, directo de Dragon Ball Z. Diréis, ¿por qué es esto, Vegetta? Esto es muy sencillo. Esto es porque lo estáis petando a likes, lo estáis apoyando tremendísimamente y si veo que sigue siendo así, pues continuaremos teniéndolo. Pero si no, pues no. No obstante, hago un pequeño inciso. Este miércoles es posible... Pero bueno, en cualquier caso... Uy, lo escucho doble. Este miércoles es posible que independientemente no pueda traer Dragon Ball, porque tengo una cosa que no puedo hacer directo en este miércoles. Así que bueno, quitadme el miércoles. Todos los demás días que yo veo un apoyo tremendo... Mañana, diréis, Vegetta, mañana. Mañana, si queréis, nuevo directo. Lo tenéis que petar a me gusta y yo sabéis que... Otra cosa no, pero soy una persona que cumple al 100%. Le damos aquí no sé cuántos años y no he fallado ni un día. Con eso te digo, no, muchachos. No sé hablar. Con eso te digo, muchacho o muchacha. Dicho esto, hoy os voy a contar varios secretos. Si os fijáis, las orbes que tengo ahora mismo es increíble. 53.000, 61.000, 50.000 orbes, una barbaridad. Y si os fijáis, acabamos el anterior directo con Vegetta nivel 34, ahora soy nivel 38. Diréis, pero Vegetta, si tú fuera de cámara no avanzas. Efectivamente, no he avanzado nada en la historia. Simplemente os voy a decir cómo he subido nivel súper deprisa, ¿vale? Esto para que lo sepáis, por si alguno esté interesado. Es muy sencillo, fijaos. Vienes por aquí, haces... ¡PACA! Remate. Y Vegetta, así de fácil, así, así de sencillo. Que ves otro enemigo, mira ahí, a 200 metros. Sube, 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 ¡PACA! Y así, poco a poco, tantos Vegetta como Son Gwanko, todos los que tengamos, todos los personajes que tengamos desbloqueados, ganan un montón de experiencia sin ningún tipo de combate y súper deprisa, ¿vale? Más o menos, deprisa, comillas, ¿vale? Otra de las cosas que si sois un pelín de observadores, os habréis fijado, es que tengo las 7 bolas de dragón. 7 bolas de dragón Vegetta, ¿vale? ¡7! Toma, le reviento por mirarme con mala cara. 7 bolas de dragón, lo cual, espera que viene otro. Y lo veis, subida de nivel, subida de nivel, diréis, pero si ninguno de tus personajes básicos ha subido de nivel, no. Ha subido otro de los personajes que tenemos desbloqueados en el apartado de personajes. Esto lo he estado aprendiendo fuera de cámara. Y, por cierto, fijaos, todos estos los hemos ido subiendo poco a poco y son bastante buen nivel para la situación actual donde nos encontramos de la historia. Es decir, estoy a lo mejor 4 niveles por encima de lo recomendado. En fin, como veis, es súper sencillo y un concepto muy básico e interesante. Vale, entonces, vamos a ir a esta casa de nuestro maestro porque os voy a enseñar otra cosa súper curiosa, que no lo he hecho fuera de cámara porque lo quería hacer mientras grababa. Y vais a alucinar en colores. Venimos aquí. Por cierto, quiero dar crédito a un amigo mío. Se llama Ángel y Saras, del canal Ángel y Saras. Lo que ya no está con Sara. No, eso no tiene nada que ver, pero que lo sepáis. Ya no está con Sara. Ángel Sánchez, 89. Y Vegetta, ¿qué pasó entre ellos? Bueno, son cosas que pasan en la vida. No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no os lo voy a contar. Entonces, el caso que el canal Ángel y Saras, su canal de YouTube Ángel y Saras, si no alguien suscribíos, me ha dicho Vegetta, que ayer se lo estuve hablando por la noche con él, ¿sabes que si vas a hablar con el maestro y has cumplido un montón de desafíos, te da un montón de objetos el maestro? Y yo he dicho, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Nani? ¿Cómo diría aquí? Pues venimos aquí y hablamos con el maestro. Parece que has completado parte de tu entrenamiento. Vale, toma tu recomendación. Y diréis, Vegetta, pero escucha, ¿y todo esto? Escucha, aquí no acaba la cosa. Como hemos completado tropecientos desafíos y hemos hecho todas las misiones secundarias, volvemos a hablar y me vuelve a dar esto. Y aquí no acaba la cosa, que volvemos a hablar y nos vuelve a dar un montón de cosas y volvemos a hablar y nos vuelve a dar esto. Y volvemos a hablar. Tú mira de desafíos que he hecho. Es que estamos completando el juego al 100%. Es que quiero el platino. No lo he dicho, pero por cierto, quiero conseguir el platino al igual que pasó con Spiderman, que los juegos que más apoyáis, lo que hago es pasármelos al máximo y completando todo. Hablamos de nuevo. Fijaos. Todo es que ahora mismo, escúchame, ¿cuánto estamos consiguiendo? Ya está, ya no hay más. Eh, exagerado. Fijaos, fijaos, fijaos. Mío, 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 nivel 3, papá, 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 papá. Dámelo todo papito. Vale. Ángel Sánchez del canal Ángel y Sara de nuevo también me dijo una cosa. Vegetta, con su voz de Vegetta. Súper importante. Que tengas en cuenta lo siguiente. Y es que en medio de un combate, ¿vale? Si nos transformamos con Goku en Super Saiyan, cargamos la energía al máximo y luego hacemos un Kamehameha, hacemos un remate que se llama Super Remate y echamos al enemigo fuera del planeta. Que eso lo hicimos sin yo darme cuenta en el anterior directo. Espectacular. Pero sabemos que hay una forma de hacerlo. Y no solo eso. También me comentó una cosa muy importante. Y es que al finalizar el juego es súper importante, cuando desbloqueemos una cosa que es la sala de entrenamiento, es súper importante el dinero. ¿Queréis que invoquemos al dragón por primera vez? ¿Qué es esto? Elige tus deseos. Vale. ¿Queréis que invoquemos al dragón por primera vez? Porque creo que lo podemos hacer. ¿Lo queréis? Sí, Vegetta, yo no. Pues nada, bueno, lo hacemos. Vale. Ahora lo hacemos. Cuando lleguemos a 30.000 me gusta. Si no llegamos, aquí no se invoca nada. Lo siento, Piccolo. Aquí no se invoca nada. Bueno, como yo os comenté, al finalizar el anterior directo, lo que yo iba a hacer, iba a ser las misiones secundarias, por ejemplo, si podía derrotar en esta zona, ¿vale? Hay enemigos, pero son enemigos de nivel 44. Están muy por encima de mi nivel actual. Por lo tanto, lo que hice fue derrotar enemigos que había en esta zona, de aquí, ¿vale? Entonces vamos a viajar, porque una vez acabas con todos, se te desbloquea uno especial. Joder, Vegetta, ¿cómo le das a emoción a este? Es que escúchame, este juego lo estoy comentando con un toque de alegría, de ilusión, de pasión, que pocas veces se verá en YouTube. Yo, Vegetta, lo he visto, tú no has visto nada y si lo has visto, te me callas la boca. Pocas veces ha visto esto en YouTube. ¿Vale? Así que venga, esos me gusta que invocamos al dragón y le pedimos un deseo. Ah, bueno, lo que me dijo Ángel. Importante, Vegetta. Importante, Vegetta. El deseo que has de pedir es dinero. Dinero porque lo necesitas para mejorar la sala de entrenamiento. Y si mejoras la sala de entrenamiento, que desbloquearemos más adelante, con el dinero que consigamos, desbloquearemos técnicas especiales de Goku. ¿Vale? Eso me lo ha dicho Ángel Sánchez del canal Ángel y Saras, aunque ya no está con Sara, pero me lo ha dicho él. Así que un hombre así no puede engañarnos. Un hombre así sabe lo que dice. Así que dicho esto, yo me gustaría jugar fuera de cámara y avanzar, pero ya sabéis que no puedo si no me habría pasado ya el juego, pero me gusta hacer directos. Entonces, fijaos, he acabado con todos los enemigos de esta zona, pero es que aquí ha aparecido algo especial. ¿De qué se trata? Vamos a echar un vistazo. Vamos para allá. Vamos a ver qué es eso. Ah, y otra de las cosas que he hecho, disculpadme, es optimizar el muro de la comunidad al máximo. Y os voy a explicar. Os acordáis, mira, 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 Vegetta, si os fijáis, tiene un halo de plata porque le he estado dando bastantes regalos a Vegetta, uy, Vegetta, perdón, a Goku. Le he estado dando un montón de regalos, ¿de acuerdo? Ya no le puedo subir más, está al máximo, pero le puedo seguir dando regalos y subir algunas cosas, pero en cuanto al personaje, está al máximo. Entonces, atrás. Al igual que, si os fijáis, todos los compañeros tienen potenciadores y esto hace que tenga ataque cuerpo a cuerpo más 4%, es decir, este lo estoy subiendo. El de la comida, si os fijáis, ¿para qué estábamos subiendo la comida si prácticamente nunca preparamos comidas? Y le dije, Ángel, es importante la cocina. Dice, yo me he pasado el juego y no he cocinado ni una vez más que para un trofeo. Digo, pues entonces no tiene sentido. Dice, no tiene sentido. Y le dije, Ángel, ¿tiene sentido mejorar la experiencia de batalla? Y me dice, eso lo principal. Así que hemos puesto aquí todo esto en plan intentando optimizar al máximo, ¿de acuerdo? Luego, el tema de, ¿cómo se dice esto? De hacer las máquinas y más. Me dijo, de momento, déjalo estar y no toquetes nada. Tampoco, ¿para qué queremos más orbes si tenemos 50.000? Dice, orbes te va a sobrar, así que tampoco suban nada en esta parte de la comunidad porque es una tontería enorme. Y tampoco aquí, yo estaba subiendo esto, pero me dijo que tal vez aquí sí que era interesante de cara a mejorar los puntos de salud y el ki. ¿Vale? Así que será otra de las, ramas o comunidades que mejoraremos. Así que las tres, las tres importantes son esta, la Z y también la de entrenamiento. Dicho esto, ahora sí que sí, hemos optimizado, hemos aclarado todo, hemos mejorado todo lo necesario y os voy a enseñar lo que he encontrado en esta zona. Hoy, lo estáis flipando, ¿no? Estáis diciendo, bueno, este chico, escúchame, este chico que ha estado haciendo fuera de cámara. Si es que pensad una cosa, que llevo 25 horas de juego y en directo llevamos mucho menos. ¿Qué he estado haciendo? Buscando orbes, cosas secretas, objetos que hay por el mapa. Tengo un montón de objetos. Si es que en el momento que me pidan cocinar, puedo cocinar lo que sea. Si es que 50.000 orbes a esas alturas de la serie, prácticamente nadie lo tiene. Mira, y vemos esto y lo que voy haciendo es taca y lo voy reventando. Bueno, fijaos, venimos aquí y por lo general, yo si le doy a este botón debería ver que hay algo. Fijaos en mi mapa. Se supone que ahí debería haber algo y no aparece nada. Vale, nos acercamos y fijaos. ¿Qué es eso de ahí? Me cago en la leche. ¿Qué es eso de ahí? ¿No será Raditz y Nappa? Porque tienen toda la pinta. ¿Y no será que quieren que le reviente esa cara asquerosa? ¡Pues puede ser que sí! Madre mía. Se viene combate. Se viene combate. Después de derrotar a todos los robots, han aparecido estos. ¡Yoooo! Vale, otro de los consejos que me dio Ángel Sánchez89 del canal Ángel y Sara, pero quedamos acá con Sara. ¡Vamos! ¡Toma! Sería el siguiente. Hay un ataque vegeta que se llama este de aquí. Vaya. Que fijaos en la par... Fijaos... Pequeño inciso. Fijaos en la parte superior derecha la barrita morada. ¿Vale? De Raditz. Se la vamos a intentar bajar con un ataque. ¿Ok? Y os voy a enseñar ese ataque para que sirve luego. Que es que quedan los combates mucho más espectaculares si cabe la posibilidad. Mira, mira. Toma. Y... Toma. Perfecto. Y... Toma. Y... Cargamos. No. Mientras tanto, el Nappa este toca narices y... ¡Nappa! ¡Nappa! ¡Me cago en tu tía, la del pueblo asqueroso! A ti mientras tanto te relleno. Bueno, yo lo habéis visto para ti, ¿no? Que se pueda ser una primera persona que alucinas. Masenko. Perfecto. Buenísima. Y uno menos. El otro. ¿Dónde está el Nappy? Vale. Y atentos. Allá vamos. No. A por él. Perfecto. Y mira, 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 pa' tu casita. Ahí estás. Y... ¡Que la llevas puesta, machote! Atrás, 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 atrás. Perfecto. Ahora. Vale. Masenko. Buenísima. Vamos a intentar hacer lo de la ruptura de guardia para que lo veáis. Toma. Y me queda una más. Me queda una más. Además, es un ataque tirado al principio. Vamos. Ruptura. Y ahora vamos a cargar al máximo la energía. Vale. Al máximo. Ahí estamos. Y le hacemos primera persona. ¿Lo veis? Ahí se pone la cámara cinemática. ¡TOO! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo, chaval! ¿Qué es esto? ¡Bueno! ¡Mira lo que me he desbloqueado! ¡Mira lo que me he desbloqueado! ¡Towa! Es que creo... Vale. Creo que cuando completas... Hay un enemigo... ¿Vegeta? Acaba de aparecer un Vegetta en el mapa. Está aquí. Vale. Os voy a decir una cosa. Creo que cuando completas... Todos los enemigos que aparecen en el mapa... De esta forma. Se desbloquea... Un enemigo secreto. ¿Vale? No sé de quién se trata. Pero esto puede ser increíble. La gente está flipando. Está diciendo... ¿What? ¿What? Sí, 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 sí. Está siendo esto alucinante. Alucinante un momento. A ver qué me dice por aquí Willy. Ehh... Madre mía. Vamos al lío. A tomar por saco. ¿Lo veis? Todo esto, si lo podéis ir haciendo... Bienvenido. O sea, además hay un trofeo que es 50 veces. Pero vamos, ya lo he... Lo he superado con creces. Voy a ver qué nivel tiene Vegetta. Porque igual está en un nivel muy alto. Voy a guardar la partida, evidentemente, antes de luchar. De este combate. Por si las moscas. Fijaos. Nivel 50, nos olvidamos. Ahora mismo, es decir... Y dirá alguno, Vegetta lucha contra él. Ya, ya. Si tú has jugado a Dragon Ball sabrás que el nivel 50 ese... No podemos con él. Bueno, pues en esta zona ya sabemos que solo hay un enemigo. Que es Vegetta. Nivel 50 con otros dos personajes. Todavía no podemos completar eso. Así que nos vamos directamente a la casa de Son Goku. Y continuamos con la misión principal del modo historia. ¿Vale? Ahora sí que sí. He hecho esto. Que sería un poquito el comienzo de todo. Podemos darle duro contra el muro. Ay, señor. Madre mía. Qué gozada, chaval. Esto es para gozarlo y disfrutarlo. Este juego, de verdad, tiene mil cosas, ¿eh? Como te pongas ahí a pensarlo... Alucinas. 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 A ver, un segundo. Que estoy contestando, abuelo. Vale. Pues venga. Al lío. Oye, por cierto. Vamos, esos me gusta. Hemos dicho que a los 33.000 me gusta... 33.000 me gusta... Llegaremos... Sí, es del Xenoverse. ¿Os acordáis? Bueno, aquellos que hayan visto mi serie, pues sí. Si no, pues no. Towa. Towa, Towa, Towa. Eh... Lo que os decía. Que si llegamos a 33.000 me gusta, invocamos al dragón. Diréis, ha subido a 3.000 me gusta. Vejate, soy un pillo. Vale, venimos aquí. Y ya sabéis. Ángel nos ha dicho que el deseo, dinero. Dinero que va a ser lo más importante más adelante. ¿Quieres entrar a la casa de Suboku? Por supuesto que sí. Quiero entrar. Uh, Chichi. Anda. Y parece que se han mirado en los pantalones. A ver si me da algo, porque muchas veces hablando con otros personajes... No, en este caso... Nada. Hablamos con Chichi. Preparar un plato. No hacer nada. Habla con Chichi y Songwan cuando... ¿Cómo Songwan? Vaya, vale. Espérate un momento que tenemos que hacer el cambio. Que es que no, no... Eh, ya sabéis que a Vegetta lo excluyen, pero a niveles insospechados. Eh, grupo. Vamos a ver. Songwan. Por lo que sea, macho. Es decir, nadie quiere a... A Vegetta. Nadie quiere a Vegetta. Nadie quiere a Vegetta. Con lo cariño que le tengo yo a Vegetta. 31.000 me gusta. Madre mía, que cerquita estamos del dragón. ¿Listo para ponerte a estudiar otra vez, Songwan? Déjamelos a mí. Déjamelos a mí. No hacer nada. En fin, este. ¿Seguro que quieres continuar la historia? Tu grupo se disolverá. ¿Es una lástima? Pues sí. ¿Qué quieres hacer? Así me gusta. Estudia mucho y podrás sorprender a papá con tu inteligencia cuando vuelva. Sí, mami. Claro, no con estos bíceps que puedo partir una montaña. No, le voy a sorprender a mi padre con siete matemáticas. ¿Sabes? Seguro que Goku dice, uy, mira, siete matemáticas. Ay, hijo, acabas de partir una montaña con la mirada. Mucho mejor el siete de matemáticas. Bueno, no pasa nada. No nos alteremos. No nos alteremos. Tengo esos poderes y tengo a mi madre que chichi. Y digo, mamá, siéntate un momento. Digo, ¿tú has visto estos bíceps? Esto, acero de barco. Esto es acero de barco, mamá. Con estos bíceps no necesito estudiar. Con estos bíceps... Que luego habría que estudiar. Pero al menos que tu madre sepa que tienes que entrenarte también. O sea, un 50-50. Un 50-50. Ay. En fin, vamos a continuar. Es que, claro, me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Un niño con esa fuerza. Y su madre dice que estudie. Ah, me loco, pero dudo que suceda. Que suceda eso y que el niño estudie. Ah, bueno, claro, no lo he dicho. Ya sabéis que en el título y en la miniatura pone... Trunks del futuro. Y ahí está Freezer. ¿Se acuerdan de esta parte de la historia? ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, 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 tun! Ahí está. Todo esto es lo que veremos... En el día de hoy. Bueno, no todo, ¿eh? No todo, porque... Igual la parte de célula... Está un pelín avanzada. El terror, androide. ¡Oh, no todo! ¡Suscríbete al canal! 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 y eso me gusta que quiero que os reventéis madre mía estoy mamadísimo chaval cago en la leche que juegazo y va va carna vale chicos continuamos pero no sin antes hemos llegado a 36.000 me gusta es hora de invocar al dragón y pedir nuestro primer deseo y siguiendo los consejos de ángel de ángel sánchez 89 vamos a pedir ser millonarios básicamente para posteriormente vale quiero orbeceta quiero ser rico para posteriormente como me ha dicho él mejorar al máximo la máquina de entrenamiento perfecto lo invocamos lo invocamos todo el mundo quiero el chat con las manos en el aire todos con el las manitas en el aire en el chat invocamos lo quiero invocar vámonos 30.000 es una pasta me ha dicho ángel que se necesita casi medio millón para mejorarlo y se vuelven a esparcir vale importante que sepáis que en 20 minutos vale en 20 minutos de lo que viene siendo el juego normal de acuerdo ahora mismo si os fijáis estamos jugando pues en 20 minutos de reloj en el mundo en el que estamos actualmente volverán a aparecer las bolas de dragón entonces intentaremos en este mismo directo volver a invocar al dragón vale primer deseo ya pedido y más adelante según me ha dicho ángel podremos pedir hasta 3 deseos pero en el momento nos centramos en lo que tenemos y nos vamos a la misión principal no sin antes hacer un pequeño inciso porque ya sabéis que generalmente cuando elegimos a otro personaje nos da la posibilidad de hacer algún tipo de cambio o mejora del mismo en esta ocasión lo tenemos todo al máximo aquí también un segundito y comprobamos que en esta zona vale está todo perfecto estamos intratables estamos intratables diría yo venga pues vamos a leer a ver quien es este desconocido para Gohan están flipando de que ha llegado un tío y tiene un poder descomunal claro vegeta no sabe que es su hijo sabes y vegeta actualmente sigue sin poderse transformar en super saiyan importante que lo sepáis hablar con el joven misterioso pues no tenemos otra opción no pues ya está hablamos con él no no en tanto en total en todo en todo n ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué el tiempo que suene cuando suene suene? Eso es... Perdón, no puedo decirlo Cuando le destruí a la Krizah... ¿Por qué se dice la Krizah? Perdón, no puedo decirlo por qué se puede decirlo ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es tu nombre? Eso, eso es un poco... ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir tu nombre? El año es 17. ¿Puedes decir tu nombre? Perdón, no puedo decir tu nombre. Todo es un misterio. ¿Puedes decir tu nombre? ¡Ahora que llegue! ¿Por qué? No, no a una vez que te vas a enviar. No te llamas a la frase. ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¿Cómo se ha entendido tu cosas? Que te enseñaste a venir aquí. ¿Darida? ¿Qué... no lo sabes? No, no lo sabes. Pero... ¿Quién fue el Dariu? Estuvo muy bien. El Dariu también hizo eso. ¿Qué es el Dariu? Siempre se ha estado en super-saiya. ¿Saiya? ¿Se ha estado en super-saiya? Son, en realidad hay algo que hay que decir. ¿A un plato? Eso es bueno, pero... ¿Qué? ¿Es un plato de mis hermanos? Eso es malo. Todos, que te esperen. Vale, la transformación Super Saiyan de Son Goku ya está disponible No sé si tendremos que equiparla Ya sabéis que este juego a veces en esas cosas es un poco extraño Así que vamos a comprobar si a lo mejor es necesario equiparla Pero también podemos mejorar esto Como tengo un tropecienta mil orbes de energía, no hay problema Lo mejoramos todo al máximo, si es posible Lo quiero todo Lo quiero todo, papito, lo quiero todito Vamos, estamos ahora... Bueno, 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 estamos intratable Madre mía, dámelo todo Dámelo todo, que estoy ahora mismo... ¡Buf! Esta Goku, esta Goku que revienta cabezas Este hay que hacerlo en zona de entrenamiento ¿Vale? Y esto por aquí, perfecto Y espérate que está este también Ahora sí Bueno, 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 bueno A esto le añadimos ¿Doy por hecho? Sí, está Super Saiyan aquí Al círculo, de acuerdo Lo tenemos todo equipado Pues vamos al lío Vamos a hablar con este joven misterioso Mira, Goku ha vuelto, chaval Después de tanto tiempo ¡Qué momento! De verdad que el juego es súper fiel A lo que viene siendo la historia principal De Dragon Ball Y me flipa, ¿eh? Me flipa Hablamos Gracias por esos 40.000 me gusta Vamos a ver si llegamos a 50.000 prontito Que somos 46.000 personas Así que podemos llegar perfectamente Y mañana nuevo directo, ¿eh? Mañana se viene nuevo directazo Si lo apoyáis a Saku, chaval Que llevamos 6 días 6 días consecutivos Mañana 7 Y el miércoles un descansito Que lo necesito ¡Toma! Está flipando Goku Y se dice ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, enfrentamiento de Super Saiyan Ya me he transformado, chaval Vamos a ver Te voy a comentar una cosita guapi ¿Pati para tu casa? ¿Vamos bien? Ahí me la he saltado Pero con queso, hijo Perfecto Genial Madre mía, me he enchufado Pero con queso ¡Uh! ¡Qué esquivada! Esa no la hemos esquivado Les estoy intentando mandar un poco lejos Para poderme No, tío Vale, ahora sí, ¿no? Vamos a por ti Ahora sí Vamos Energía Perfecto Me cago en su tía Me cago en su tía Espíritu Vamos 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 Y le queda un Kamehameha que se lo vamos a hacer enseguidita Aquí lo lleva Ay, no tengo energía suficiente Vale, pues lo reviento sin más A tu casa Que hace lo espectacular Pero tampoco ha sido No ha sido un combate complicado Vaya Una S No lleva 400.000 de experiencia Pero 400.000 es una locura Subimos de nivel Vamos que sí subimos Combate de Super Saiyan El primer combate entre Super Saiyan Que hemos visto ahora mismo Y el primer combate Como si subimos Es que sí subimos , como si subimos Existen Subimos En las líneas En las líneas Y el segundo combate Te pueden ver ¿Qué? 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 El primero ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Vegeta? Me parece. ¡No es así! Me parece. Desde ahora, me ha sido nacido. Pero no tengo que hablar de eso. ¡Aaah! Desde ahora, desde este momento, ¿Qué es eso? ¿Es un tipo de宇宙? No, es un tipo de seres humanos en este planeta. ¿Es un tipo de seres humanos que se desarrollaron? ¿Es un tipo de seres humanos en este planeta? Es un tipo de seres humanos que se desarrollaron. Sí, tú eres cuando eres el hombre. ¿Qué es eso? No, 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 no... Gracias. Goku tiene un virus cardíaco, menos mal que esta Trunks aquí para solucionarlo ¿También que muerte más mala para Goku? Fíjate esto! Al fin de semana, hay un testadренal de sincera en 좋은 drugstore Con este sí que... Bestas por la tormenta de la Pumper ¿Listo? ¡Listo! ¡Risas! De verdad, esta es malo Cuando este momento he cambiado la historia Tu madre también... Por favor creerías algo más a lo que hiciste Y ya hemos conseguido la Time Machine es que Bulma es una fiera intelectual ahi esta Bulma guapaa no hay adecuado mutuo no hay nada si no es una Perfecto Tenemos el emblema pero además Que es plata, el emblema de plata Y lo podemos meter de entrenamiento en Z Podemos elegir dos buenas opciones Dos de las comunidades que estamos subiendo Así que perfecto Vamos Ese, 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 ese de super cracks De super saiyans, de vamos esos me gustas Uh, brújula, da, 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 da Perfecto Lo escucha todo piccolo Lo escucha todo piccolo A la espera de los androides Algo se avecina Y tenemos que estar listos Para destrozarlo ¿Qué? El ser humano es el ser humano. El ser humano es la historia de la vida de los matrimonios y vivir en el contra de los matrimonios de la muerte del títulos. ¿J...? El ser humano. ¿No te has dicho que el nombre del Red Ribon es el de este río? Pero... No, pero el hombre llegó al futuro. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ginyu y el ejército de los que se han ido. Si se han ido y se han ido, se han quedado en el cielo de la ciudad de Yardlat. ¡Ginyu y los que han ido a la ciudad de Yardlat. Se han enviado a la ciudad de Yardlat. ¡Eso es! ¡Eso es lo que se ha hecho de ser un tipo de Yardlat. ¡Ah! ¡Eso ha sido bueno! ¡Eso es un tipo de cosas que han hecho. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Nikishi! ¡Vegeta, hijo! Ahí tú motivado, como debe ser Goku no piensa nada en su mujer Chichida, pobre, de verdad Tiene que estar flipando, diciendo Es que mi marido va, viene, muere, vuelve a la vida Luego pasa de mi culo En fin, es lo que hay Somos un auténtico Super Saiyan y no lo podemos permitir ¡Hombre! ¡Ostras! ¿Han vuelto a aparecer ahora de estas? Vale, por partes La voy a destruir Pero que hago un pequeño inciso Que es que ahora son Goku Seguramente, a ver, personaje No sé si Habrá alguna habilidad añadida No, de estas ya lo doy Tenemos entrenamientos disponibles Que podríamos intentar hacerlos Siempre y cuando no sea un nivel muy, muy avanzado Y... a ver si hay algo así diferente Nivel 2 Vale, y el que yo tengo es Nivel 3 Vale, nivel 3, nivel 3, nivel 2, nivel 2, nivel 2 Vale, está todo bien, creo Rafa, energía consecutiva Podría ser interesante Nivel 3, nivel 3, nivel 3 Vale, está bien Ok, da igual Así está Chachi Pirulia Juego a pelotilla Eh, voy a mirar un momento No puedo cambiar de personaje No Vale, y esto también está bien Y eso también Vale, chicos, pues Está todo como quiero Sinceramente Me gusta Me gusta lo que veo Eh, la bola de dragón se ha recuperado Ahora podrás verla Eh, chicos Volvemos a tener bola de dragón Por aquí danzando Comprobemos Efectivamente Vámonos Ha salido bloqueado El planeta Oh Que podemos irnos Al planeta Kaito Oh, que chulada Macho, de verdad El juego me está flipado Os lo digo, en serio Que me estoy Quedando Prendadísimo Prendadísimo Vale, ahí tenemos bola de dragón De momento La vamos a Nivel Que somos nivel 38 Vale, vamos un momento Al planeta Kaito Que tenemos una misión secundaria Vamos a comprobar De qué se trata Eh, transformate en Saiyan Eh, lo puedo hacer En plan Aquí normal No, no tengo ni idea Eh, ahora Ahora lo compruebo Estaría súper guay Que podáis decir Transformado en Super Saiyan Pero Tengo Tengo mis dudas Eh Trunks Sí Trunks Luego imagino que podemos Jugar con él Eh Ostras, que chulo He dado la vuelta al mundo Oye, de verdad El juego Tenéis que admitir Que es una locura De mucho cuidado No, aquí no me puedo transformar Buah, tío A ver Hablamos Vale Está triste Descubre que le preocupa E intenta animarlo un poco Sí Frustración Planeta Platanera Vale Tire fruta Vale Le gusta lo bueno Como a mí Vale ¿Cómo te atreves? Vale, sí Fruta para Son deliciosas Vale Espero que sean bien A ver Plátanos cósmicos Son la fruta más dulce De toda la galaxia Bueno, ya empezamos Espera ¿Puedo encontrarla a la tierra? Debería Soy quien lleva semillas A la tierra de hace mucho Vale ¿Dónde puedo encontrarla? Atento que se viene Bulma sabe algo Vale, pues tendremos que hablar con Bulma Bueno, ahora contemos la El teletransporte este Perfecto Del tomate pasamos a los plátanos Mejoran Las secundarias cada vez mejoran ¿Qué será lo siguiente? Una zanahoria A ver Vamos a ver qué tal Un pepinillo Si es que puede ser Sí, sí De los creadores del tomate real Llega el plátano interestelar ¿Sabes? Que son plátanos de toda la vida A ver que sea un plátano igualmente Estamos aquí A ver Bulma Me imagino que Bulma Está desnuda ¿Sabes? Duchándose Y llega Goku ¿Cómo sabe Goku Que Bulma no está haciendo Alguna cosa extraña? ¿O está ahí con Vegetta Dale que te pego? Supongo que explico Lo que ha pasado Con los plátanos cósmicos Espérate tú Hola Bulma Llego aquí Y te empiezo a hablar De plátanos Pa un mono Eh, del espacio Pero esta fruta No crece en las profundidades De la selva Así que es muy cara Solo crece en las profundidades De la selva Así que es muy cara ¿Para qué dices que la quieres? Vamos Vale Lo he escuchado Vale A ver Suele valer Unos 10 millones Bueno pues pido Pido un deseo Al dragón Vale Escúchame si cuesta eso Me hago una plantación De plátanos cósmicos Pero ya mismo Está marcado en el mapa Vale, perfecto En el mapa Te hemos marcado Donde están los plátanos cósmicos Lo que todo el mundo Ha creído desde el principio Oh Perfecto Otro objeto coleccionable De las fotografías De la historia principal De Dragon Ball Z De Dragon Ball como tal No el Z Porque eso es cuando Goku Era pequeño Bueno, bueno, bueno Espera Que si hablamos con No No Ahí tenemos otra misión Aquí tenemos otra secundaria Espérate tú Vamos a ir por parte Vamos a completar esta Eh ¿Será aquí donde está? Voy a suponer que sí Vamos a ir para allá Madre mía Eh Buscando plátanos Aquí Buscando plátanos Venga chicos A ver si llegamos a esos 50.000 Me gusta que A ver No todos Pueden buscar plátanos Solo algunos Llegan a encontrarlos Es juego ¿Cómo ha cambiado el...? Yo me imagino a alguien Me tiene que salir Para el super combate Eh Un saludito a Mateo A Paricio Hola Vegetta ¿Cómo te va? Saludos de Argentina Si me saludas Me compro un Fernet Con Coca-Cola Y un asadito Con los pibes Pues un fuerte abrazo Mateo Eh También a Darwin Domingo Vegetta derrota Los miniboses Aura Roja Que te salen Donde peleaste con Vegetta Tienes que derrotar a todos Luego salen más Si derrota verás Es algo Que me dejó flipando Es un final secreto Ya, ya, ya Lo estoy haciendo, eh Lo estoy haciendo Darwin Darwin, perdón Y también Daniel Alvarado Nuevo miembro Vale, chicos Eh Estamos Tengo que buscarlo por ahí Nuestro objetivo está por ahí Tengo un segundito Que ya que estoy Hay que aprovechar Hay que aprovechar El Tempus Tempus Aprovechatus Por Vegetta Un Maximum Vale, que caiga Que caiga Que caiga Tú sabes Más Más A estos Mientras tanto Venga Eh Bueno, le debería haber destruido ya A ver, a ver, a ver Primero otra vez Escúchame Dios Perfecto Bueno, bueno, bueno Es que como Super Saiyan Me mueve una velocidad Bueno, es que Escúchame Una velocidad Espectacular Y ya que estoy Son también mini coleccionales Que bueno, no dan objetos Ni tan mal No sé si intentaré hacerlo Luego fuera de cámara Esto, ¿vale? Para que no se os haga tedioso Vamos a la misión esta A ver de qué leches trata Una bola de dragón Hay una bola de dragón aquí Hay una bola de dragón Justo aquí enfrente No me digáis dónde Pero Vale, hay que buscar plátanos Pero sobre todo Tiene que estar Donde la bola de dragón Aquí está la bola de dragón Va a estar aquí El plátano va a estar aquí Todo La bola de dragón ¿Tenemos una más? Igual son plátanos Que se generan en cuevas Típico plátano de cueva De toda vida Vamos a ver Comprobado Ahí Ahí está Esto va a ser los plátanos, ¿no? Uno por aquí De 10 plátanos cósmicos No contento con uno Bueno, son 10 Yo flipando Por haber encontrado ahí Dos Vale Donde hay más plato Con mi Ah, hay Otro plátano Madre mía Buscando plátanos Chicos La vida, chaval ¿Quién me lo iba a decir? Vale, pues a gozarlo Siguiente A otra cosa Pues sí, chicos Os adelanto Mis disculpas previas Por el Miércoles No puede hacer directo Esta noche Igualmente tendréis Directo de Karmaland Es decir Que hoy yo haga esto Ahora El directo de Dragon Ball No impide que luego Hagamos directo de Karmaland ¿Voy a estar un poco agotado? Pues No te lo voy a negar Sí Pero te voy a decir Que voy a hacer en el directo de Karmaland Para los que estéis aquí En el directo de Karmaland de hoy Voy a hacer una casa nueva ¿Qué es tan loco? No es broma Eh, sí Pero no es tan broma Voy a hacer una casa nueva Pero va a ser una casa árbol ¡Ja! ¿Y si eso? Eh Pues porque he conseguido Brotes de jungla Me dice uno ¿Qué haces con 30 años? Pues mira Juega Dragon Ball ¿Y tú qué haces con 5 años? Dios ¿Comentar con un parguera? ¡Ja! 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 ¿Sabes? Madura, chaval A mí De siempre Me la pela A unos niveles Cuando me decían No es que ver dibujos Es de niños pequeños Y yo decía ¿Sí? Pues mira como sigo viendo Hora de aventura Mira ¿Me ves? 30 años viendo Hora de aventura ¿Cómo te quedas? ¿Estás de niños? Y yo Sí, sí Y tú eres muy adulto Pero eres tonto O sea Es decir Tú puedes ser adulto Pero eres tonto Yo puedo ser niño Pero por lo menos Soy un poquito listo ¿Sabes? Y no soy un parguera Vale La historia de la vida Muy bien Hablamos con Kite Perdón Con Kite He dicho Así que nunca os avergoncéis De ver dibujos O de jugar a videojuegos Porque el típico parguerita De Uy Tío Tú con tu edad No sales de fiesta Y prefieres quedarte jugando a videojuegos Con eso nunca llegar hasta nada Eh bueno Mira 28 millones de suscriptores Y aquí seguimos Después de años Es que Pues jugando videojueguitos Jugando videojueguitos Juega tú Juega tú A ver si solo es jugando videojuegos Pues si quiero Me pongo y lo hago Hazte, hazte el canal Y luego mis amigos Hacen el canal Bueno amigos Comillas, comillas Los típicos conocidos Se hacen canal Vegetta ¿Me echas un cablecito? Porque No pero si yo era un parguera Por jugar a videojuegos No Ahora ¿Cómo te he echado un cable? ¿No? Si tan fácil era Ahí estás ¿No? Cuéntame Es que La fama te ha cambiado No Lo que no ha cambiado Es mi forma de ver las cosas Y si eres un Flipado, asqueroso, tontito Pues lo vas a seguir siendo Así que hijo mío Igual que pasé de tu culo Cuando me insultaba Lo sigo pasando ahora Que me pides un favor Venga A seguir con tu vida Chaval Pues lo mismo Lo mismo pasa aquí Lo mismo Pasa aquí ¿Me echas un cablecito? ¿Qué haces con 30 años Jugando videojuegos? Pues Para empezar Porque me encanta Porque lo gozo Y para continuar Porque es mi trabajo Un trabajo Que posiblemente Gente Diga Dios mío Es el trabajo perfecto Y yo Te tengo que decir Es muy sacrificado Pero lo gozo Y lo disfruto ¿Sabes? Lo gozo y lo disfruto Y ojalá Pudiese más gente Dedicarse a ello Que no solo es el hecho De jugar Es el hecho de saber comentar Jugar más o menos bien A cualquier videojuego Cualquier videojuego Que he jugado en el canal Lo he jugado bien ¿Por qué? Porque he estado A lo mejor 15 años Antes de empezar el canal Jugando videojuegos ¿Sabes? No puedes llegar ahora Ahora Mira, mira, mira Voy a jugar un videojuego Pues igual Mientras estás jugando un videojuego Estás callado Porque no sabes comentar Mientras estás jugando Y ser una bestia parda ¿Sabes? Esto es ley de vida Que hay un factor suerte Por supuesto No te lo voy a quitar Pero bueno Cuando todo se partía en el culo De que los youtubers Estábamos haciendo videos De youtube Anda ahí con los videos Venga, apunta Estudiando Apunta No sé qué Y yo decía Yo estoy estudiando Y a veces estoy haciendo los videos Tú estás estudiando Y luego sales de fiesta La diferencia es que yo seguía trabajando Y mira Pues aquí estoy Y tú pues ahí ¿Sabes? Esto funciona así Pero bueno Continuamos Continuamos 50.000 me gusta Vamos chavales Muchísimas gracias Has conseguido batido De plátano cósmico Madre mía Pero esto está súper sabroso Esto es proteína pura Para estos músculos Que Dios me ha dado Venga Vamos al lío ¿Qué pasó con tu invisibilidad? Me dice Diego En Kármala Ni imagino Pues Señor Rubén Doblas Me dio un espazo Que me dejó doblado Y posteriormente Que chiste más malo Y posteriormente No he conseguido más Más invisibilidad Pero tengo 3 poderes Esta noche me veréis Con 3 poderes Regeneración Velocidad Y fuerza Uuuu Jijijijij Solo nos queda invisibilidad Para tenerlos todos Y Historia completada Perfecto Ah otra cosa Mariposa Mira como baila el mono De feliz que está Bueno Tenemos otra misión Y tenemos Perfecto Oh Oh 10 de entrenamiento Ah por cierto Antes no lo asigné Se me olvidó Toma 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 Oro refinado Vale Eso posiblemente Luego nos sirva O para venderlo O para Mejorar algún tipo de De vehículo Cosas así Que tendremos más adelante Hasta luego chaval Vale pues nos piramos A otra cosa Mariposa Importante Asignar ahora que no se me olviden En el apartado de comunidad Las cosas De acuerdo Vamos al lío No te bañes En la regadera Ya ya En la ducha de Lolito No me volveré a meter En la ducha de Lolito Aunque Esto suena muy extraño Para quien no lo sepa Vale porque me imagino Que ahora llega alguien Y dice Vegetta cuando se ha metido En la ducha de Lolito No es que Lolito y yo No se hayamos desnudado Y no se hayamos metido En la ducha No Sino que Lolito En Kármala En Kármala Minecraft Videojuego eh Eh Tenía una ducha Y yo me metí en su ducha De Minecraft Kármala en videojuego Y Eh Al ducharme Perdí todos los niveles De poder que tenía Todo el poder que tenía Pues se me fue al traste Vale Aquí Añadimos A los nuevos personajes Entre ellos Estaría Trunks Que lo vas a poner Junto a Vegetta Que igual tiene alguna bonificación Porque es su hijo Pues no Eh Y ponemos aquí Al mono Que No tengo a Kite No tengo a Kite ¿Dónde está aquí? Ah sí que le eches Vale Seguramente Espera Vamos a mover Lo voy a poner aquí Y seguramente Tenga algún tipo de De vínculo Relación Exacto Más dos Perfecto Listo Pues ahora sí que sí Asignado lo básico Goku Ha subido de nivel Vamos a comprobar Si a lo mejor Perdón Toma Venga Si a lo mejor Tiene alguna Mejora másica Más No sé hablar Me llamo Vegetta Y no Ostras Pedrín Doscientos mil Espérate Espérate Esto hay que asignarlo La bebida Es que tenemos Cincuenta y cuatro Es que tenemos Es decir No he usado nada de esto Es decir No he usado nada de esto Porque es que somos Tan Estamos tan mamadísimos Que es que no hay necesidad No hay necesidad Es esta La voy a asignar aquí Vale Y el super zumo Que me cura Antes tenía Super zumo Bueno Está bien Está bien Lo vamos a mantener Es que esta 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 es una bestia Vale Entonces nos vamos a personajes A las habilidades estas principales Y de momento Exceptuando el entrenamiento Que tenemos disponible De Goku No hay nada más Y en cuanto a esto Tampoco No hemos aprendido Listo En fin Estamos Estamos bien Estamos bien Oh 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 Mierda que hay Perfecto Uy 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 Goku Que estaba mirando Niño Ay las revistas A día de hoy Ya se ha perdido Antes Yo me acuerdo Bueno me acuerdo Me lo han contado Habían unas revistas Para adultos A día de hoy Ya con internet Se ha perdido Se ha perdido La versión clásica Vale Hablamos Hablamos Tienes un minuto Si La idea de una máquina No Acaba de llegar Como si Eh 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 La idea de una máquina Nueva Me acaba de llegar Como si fuese Un meteorito Pero no tengo materiales Para construirla Esto es lo que me había dicho Ángel De la máquina De entrenamiento Cuidado Una máquina ¿Qué tipo de máquina? ¿Una que cocine Rapidísimo? No, 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 no Una que haga Cuando se mueva ¿Qué es esto? Esto es una porquería Contraba un sistema Hidráulico Vaya Eh ¿Qué necesitas? ¿Podría conseguir materiales? Vale ¿Qué necesita este buen hombre? Sí Yo te lo consigo Si tengo tropecientos materiales Imagino que a lo mejor No tenemos ni que irnos A por los materiales Porque ya los tenemos En el inventario Pensad que he estado Farmeando mucho Vale ¿Engranaje de robots cráneo? Vale No, justamente esto Vale Me tendrá que decir Dónde encontrarlo Doy por hecho Vale ¿Consigue materiales Y ya se los ha Eh Claro Yo sé que tengo 80 minerales de plata Pero lo otro ¿Y lo otro dónde está? Engranajes estos Estar aquí En West Site ¿Dónde me ha dicho Que esto es lo que necesito? Vale A ver un momento Donde me dice que es Voy leyendo mientras Tengo aquí Algún problema Encontrarás Si rompe los peñascos ¿Los peñascos? ¿De dónde? Me lo ha dicho Y no lo he leído bien Te debo una Necesito Un segundo Un segundo Un segundo que estoy viendo El directo de nuevo Mientras carga El problema No lo encontrarás Hostia Eh Es un tipo De nada Bastante especial Solo encontrarás Si rompes Un peñasco Grande Y lo otro ¿Dónde se encuentra? A ver La densita Te debo una Esto es lo que necesito Vale La densita Creo que es todo Ah Pero la densita Podría darte algún problema No lo encontrarás Ahí tiras Sin más Es un tipo Bastante especial Se encontrarás Si rompes Un peñasco Grande Cágate Lorito Un peñasco Grande Y que podemos Estar aquí dos Vidas Y lo otro Eh Engranaje De robot Cráneo ¿Dónde se Consigue esto Tío? Ah Y Trunks Al Z Es verdad Que me lo había dicho Personajes Comunidad Es verdad Que a Trunks No lo hemos asignado Y Aunque Trunks Sabéis No Al Z Al Z Porque al Z Lo que hay ya Estaba bien Tanto aquí Como al Z Es decir A ver si con Goku Tiene algún tipo de No Bueno Es que está bien Tanto No me sube Ninguna característica Da igual Vale Cráneo de robot Este Igual es destruyéndolo Sin más Voy a pensar Que así es Es que no No tengo muy claro Esto es un peñazco Que te cagan ¿No? ¡Pum! Lo reviento Pues nada Igual aquí Te puedes tirar Cinco años O es cosa mía Eh Ahí lo alto Cuidado 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 Engranaje Puede ser aquí Porque me lo indica Me indica Que aquí puede ser A ver No, no, no Está ahí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo Está Ah Igual este es el Pedrolo Enorme Quiere reventar Vale Oh ¿Qué es eso? ¿Somos unos genios? ¡Lo somos! ¡Lo somos! Y ahora ¿Cómo consigo el cráneo del robot? Ah Ahí me indica Pero esto es otra misión Aparte, ¿no? No lo sé Vamos a ir para allá Genio amable No sé si será eso Vamos Por comprobar Lo que no creo Vamos directamente Al objetivo Que estaría justo Ahí enfrente ¿Dónde le eches Está el objetivo Que me lo marca Como a tomar por saco? A ver Por el faro A la derecha Pc es enorme Ahora yo no quiero Pc Bulma Haciendo Porque aquí ya No hay más Ya que estoy Pues destruyo esto Pero Aquí se supone Que no hay más de esto ¿No? Tienes Skills que no has activado De Goku No Lo que tengo son Entrenamientos disponibles Las skills que no he activado Son algunas que no quería Porque eran peores Que las que llevo actualmente Y tengo una Para hacer un entrenamiento Pero no lo he hecho aún Aquí a la derecha Se supone Que ahí abajo Chico Ahí abajo ¿Qué es esto? Oh Vale Este es Este es el cráneo Que tenemos que conseguir Madre mía Chaval Super Saiyan Lo primerito Uuuu Que te pasa chaval Vale, vale Madre mía Pero bien Pero ahora yo Te reviento a ti Pero de lo lindo Guapi Nos jugamos Perfecto Y vamos Genial A ver esa transformación Vamos Vamos a ver Pasé esto Español Atrás, atrás, atrás Cargamos energía Cargamos energía Super Saiyan A por él Y ahora En serio Que quería hacer un Kamehameha Pues vaya Le quedo con las ganas Engranaje Perfecto Lo tenemos chicos Lo tenemos todo Es hora de irnos Echando leche En este lugar Bueno, estamos aquí No tan echando leche Estamos aquí al lado Bueno Escúchame Lo hemos hecho Que te cagas Sin de bragas Voy a eso sí A curarme la vida Ya que esto ya aprovechamos Vale Y tenemos un entrenamiento Aquí disponible Que lo podríamos hacer Si queremos Venga chicos Vamos a esos buenos Me gusta Que estamos Cerquita de los 60.000 Si apretamos un poquito El culete Lo hacemos, eh Y los 60.000 Me gusta Estaríamos cerca De los 70.000 Y 70.000 Mañana otro directito Uh, tenemos dos, eh Piedra, papel, tijeras Definitivo Ataques con los que Infilgen mucho daño Normal Y rotura de guardia Este Es el que nos interesa Pero nivel 40, eh Son ahora mismo niveles muy altos Este sí lo podemos hacer Que son tres, eh Mejora de Kamehameha Sigue los enemigos Vale Kamehameha guiado Sí Vamos a aprender esta técnica El otro es nivel 40 El otro está muy por encima De nosotros Vale, vamos Perfecto Llevamos bien Llevamos bien Vamos a por él Uno menos Sé que me puedo transformar En Super Saiyan No lo estoy haciendo De momento Pero por qué no Perfecto Ahora Vamos al máximo Perfecto Ahora sí Super Saiyan Vamos Le reviento Y ahora voy a intentar Partirle a este La Voy a intentar Chicos Os lo digo ya Vale Piedra para ver tijera Es decir Con el cuadrado Romperle la guardia Vale Uno Dos Vaya Lo he matado Pues no quería hacerlo Pero bueno Ya está Sigue a los enemigos El Kamehameha Forma mejorada El Kamehameha Vale Entonces Este es Kamehameha Guiado Lo vamos a asignar Probamos este Es que me da la sensación De nivel 3 Ah no Todavía no lo hemos aprendido De nivel 3 Vale Todavía no puedo hacerlo Entonces le damos aquí Un segundito Personajes Disculpad Perfecto Y de nivel 3 Todavía no lo puedo aprender Claro Hasta que no lo aprendan No puedo aprender Esa técnica De entrenamiento Es decir Para llegar a eso Todavía no es posible Entonces lo que si que voy a hacer Va a ser el Super Kamehameha A ver el guiado Es que tenemos esto Del nivel 3 Vale Lo voy a cambiar El golpe meteórico este No lo suelo usar La bomba de energía En la que no suelo usar Vale Pues lo voy a cambiar Por el guiado Se necesita bastante más energía Pero puede ser muy espectacular Y este es el de Rotura de guardia Que me interesa mucho Alto daño De rotura de guardia Es increíble este golpe Me dijo Ángel Que es de los mejores Vale Así que Lo voy a dejar así De momento Luego si veo que tal Lo cambio Venga Vamos al lío Hoy seguramente También en Karmaland Logo nocturno Hará de las suyas Que hace tiempo Que no aparece Y la misión ¡Dio! ¡Pare! Estaría por ahí No, tío Toma Es el nuevo ¿Habéis visto eso? Que chulo Que chulo Quiero probar el guiado Y este va a ser guiado Ostras, tío Es una locura, eh Y ya está Es que no me hace falta Ni transformarme Buenísima chicos A otra cosa ¡Vámonos! ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Me doy una bola de dragón por aquí? Aquí hay dos bolas de dragón Pero bueno Ya Ya las conseguiré Por mi cuenta Iré haciendo lo del dinero ¿Vale? Dinero Actualmente Quiero que veáis Que tenemos 30.000 yen Va Bueno Los Zeny estos No sé Intivamente Cuanto es Ni mucho menos Ostras, ¿esto qué es? Un cojinete Entramos, eh Entramos Sí Vamos a entregar la misión Y Mono nocturno Puede venir esta noche En plan de Goku Del mono Que bien traído Y que mal a la vez Vale Pues venga chicos Nos metemos Terminamos de De completar la misión Y nos vamos a la principal Donde ya sí que El tema de los Saiyans Y los androides Empieza a tomar Su cuerpo Su curso Llámalo como quieras En la comunidad de aventuras Puedes tener habilidades Que aumentan tus PS Y Ki Que por eso las estoy mejorando Hay tantos aquí tan felices Y contentos Y entregamos La misión Toma Perfecto Super máquina musical Vaya tela Pensaba que iba a ser la de La máquina de entrenamiento Y es una porquería Que alucinas Vale Pero bueno Misión completada Que es lo importante Vale Y me he recomendado 37 Vale Muy bien Pues ya con esto Y un bizcocho Oh 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 Y una medallita de estas Que nos viene Perlas 9 3 En entrenamiento Lo voy a llevar en entrenamiento Dirá alguno Vegetta Mételo en mecánica No 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 En entrenamiento Porque quiero De verdad Porque quiero En mecánica No me sirve ahora mismo de nada Comunidad Siempre se pueden cambiar Pero ahora lo estoy haciendo Por un motivo Y es siguiendo los consejos De una persona Que ya se ha pasado el juego Vale Mecánica Y No se con quien Podría a lo mejor Enlazarse bien Con Bulma Pero claro Bulma No la tengo aquí Eh Eh A lo mejor Con Kailin Nah Bueno Que suba un poquito más Y listo Venga A otra cosa Mariposa Ahora Misiones principales Bueno tenemos aquí Estas que Ha aparecido un villano Que podríamos hacerlas Pero bueno Estas las haré yo Por mi cuenta Tenemos la de La casa de Son Goku Que vamos a ir directamente Y ya está Pensad que los enemigos Esos de los Eh Robots Intentaré también Irlos eliminando Poco a poco Vale La saga de los androides Es muy buena Para mi De las mejores De las que más me gusta La de los androides La del monstruo Bu Vale Majin Bu Llámalo como quieras Bu Bu Se traducía aquí en España Eh Me gusta Pero me gusta Por las fusiones Es decir Me gusta el elemento Fusiones Eso si me gusta mucho Aquí La saga de célula Cel Llámalo como quieras Me parecía Increíble Concretamente Tras Tras el tema De los androides Que ya enlazaban Con célula Me flipa Me flipa Me flipa Vamos Vale 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 si Dos típicos villanos Estos que aparecen Por aquí Ah mira Tenemos una bola de dragón Aquí Pues ya que estoy Me la llevo ¿Sabes? Por aprovechar El tempus Aquí Otra bolita De dragón Para sacar Bueno ya habéis visto Lo que es pedir un deseo ¿Vale? Al dragón Así que ya esto Lo haré yo por mi cuenta Más adelante Y tranquilo De monte Vale Pues no vamos a ir A la misión principal Si os parece bien Tenemos aquí Algunas cosas Para destruir Y demás Pero bueno En fin No Ahora mismo Nos centramos en esto Venga Vamos al lío Hay que aprovechar El tempus ¿Cómo le dicen a cel en España? En España Se llama célula Me dice Vegetta ¿Tú piensas Que el juego es de un 8 Un 7 Un 8 Yo pienso que es un 9 Yo diría que es un 8 y medio Le falla Que los combates Sean más complejos Pero porque estoy acostumbrado Al Xenoverse O a un Budokai Tenkaichi O algo así ¿Sabes? Entonces En ese aspecto Son más complejos Los combates Pero Igualmente Lo veo Muy buen juego Y de los mejores A nivel Mundo abierto De Dragon Ball Sin duda El mejor ¿Tú piensas ¿Esto es lo más importante para el futuro del mundo del mundo del mundo? ¡Esto es claro! ¡Esto es lo más importante para el mundo del mundo del mundo del mundo! ¿Ee? ¡Esto es no es verdad! ¡No! ¡Parece! ¡No es verdad! ¡Esto es verdad! ¡B cara! ¡Seば en el mundo del mundo del mundo del mundo del mundo! ¡Eh! ¡Esto es verdad! ¡Pero que hay un regalo! ¡Pero que hay un regalo que pasa! ¡Vamos a hacer que el mundo de este mundo del mundo de la vida! ¿Han otras cosas? ¡A la vida de los todos los que sabían! ¡No es de suerte! ¡Los padres sonidos! Amajin Bu se le llama aquí en España Bu Bu. Amajin Bu. Amajin Bu. Amajin Bu. Porque de hecho si hay DLCs o lo que sea, quiero tener todos los personajes al máximo y todo al máximo. Ya sabéis que así es como juego yo los títulos. A quien le guste bien y que quiera ver a alguien que se lo pase en dos minutos porque se vaya a ver otra persona. Pero yo, amigo mío, me gusta gozar el juego, disfrutarlo y hacer las cosas como se debe, vaya. Ya, porque es que luego se nota mucho en los combates. Me fastidio un poco esto. Que estos son los típicos pargelillos. Vamos. Perfecto. Se me han puesto dos en medio. Y ahora... Y el Vegetta en el Super Saiyan, por favor. Ahora, si es que da igual... Super Saiyan para esto no es necesario, pero bueno. Si te gusta por vicio puro... Si te gusta por vicio puro... Pues Vegetta te lo saca. No te preocupes. Y... Venga. Esquivamos, 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 esquivamos. Pues no esquivamos. Me lo como entero. De verdad, soy un Super Saiyan. Me lo como entero. Y desde aquí... Ya está. Ah, otra cosa, mariposa. A ver... Se destruye esto. Es por lo que hemos dicho antes. Nada, nada. El tío ese que le ha comentado... Ha quedado con pargelillos. Vale. Siguiente zona. Aquí enfrente. Vamos. A toda leche. Tío, ¿en serio? Yo no los puedo... Vale, tengo que tener un nivel muy superior... Para destruirlos directamente. ¿Os acordáis al principio del directo? Que os he dicho esto. Hay que hacerlo así. Vale. Eso. Hacia abajo. Esquivamos. Hacia abajo. Nada. Esquivamos. Y hacia abajo. Enlazamos. Enlazamos. Y enlazamos. Y listo. Buenísima. Sin más. Y aquí tenemos algo importante... Porque me está vibrando la esta. Está ahí. Mira. Mira lo que hay aquí. Perfecto. Si son objetillos... Que quieras que no... Bienvenidos sean... Y irlos consiguiendo poco a poco. Vamos. Ok, chicos. Al lío. Siguiente zona. Justo ahí enfrente. Ahora no podemos llevar compañeros de equipo. En principio. Destruimos esto. Hola, macaco. Una delicia. No sé. Hay veces... Hay veces que yo leo comentarios... Y creo que es un mundo aparte lo vuestro. Lo de mi chat es otro mundo aparte. Vamos al lío. Ya siempre os digo que podéis seguirme por Discord también. Es decir, iréis en Discord. Te puedes seguirme. Te puedes unir a mi... A mi Discord del canal. Vale. Ah, Vegetta 777. Tenéis el link en la descripción siempre. Y desde ahí, pues, lo puedes gozar. O Vegetta muy maja en mi Discord. Pero majísima Vegetta. Majísima. Majísima. Otro nivel de majasidad. Se me está acercado un enemigo. Como lo sabía, tío. Que pesaditos sois. Que no quiero luchar contra nadie. Que no quiero luchar contra nadie. Que solo quiero destruir las cuatro tonterías aquí por aquí. Y me da. Y me da. Y es que me estáis empezando a tocar la bendita moral, eh. Me estáis tocando un poquito. Uno menos. Me da. Para abajo. Me mato. Me destruyo. Se mete el otro. Le reviento también la cara. Pero ¿cuántos son? Por Dios. Perfecto. Perfecto. Otras. Vale. Ya está. A otra cosa, mariposa. Ojo, moreno. Me suena como algo importante por aquí. Pero no sé qué es. Vale. Esto lo destruyo ya. Y dejamos esta hecha. Y ya nos vamos de esta zona. A la misión principal. Vale. Cogemos los objetos. Sé que aquí queda otra torreta de estas. Pero bueno. Tampoco voy a hacer perder más tiempo. Venga. Nos vamos aquí. A Tarayakami. Sí. Vamos al lío. Misión principal. Es un poco ir alternando entre unas cosillas y otras. Si me gustaría en un directo empezar a reventar. Bueno. Fuera de cámara. Los robots estos. Los iré dejando todos destrozaditos. Y luego así ya solo que me queden los personajes principales para los directos. ¿Vale? Si os parece bien. Venga chicos. Sus likes. Estamos cerca de los 60.000. A ver. Un momento. Que esta orbe es importante. Perfecto. Esto. Y perfectísimo. Muy bien. Pues hablamos. Misión principal de historia. ¿Eh? Vale. ¿Eh? Me huelen muy bien las manos, os lo digo como dato curioso, increíble. Me he comprado un jabón de estos, un jabón que, un gel de ducha, que pone cero, o sea, cero, y se supone que no tiene cosas así malas para la piel, y huele, buf, me estoy oliendo las manos cada dos por tres. A ver, sí, Karmana esa noche, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay en este caso? Así es, hay que pedir. ¿Qué es lo que hay en este caso? Es un beso, beso. Karin también va a ser para育ir. Eso es, hay que necesitarles. Lo que hay en este caso, me gustaría pedirle a mi hermano. ¡Gracias! Bueno, necesitamos el fertilizante, ¿de acuerdo? Efectivamente, para cultivar las semillas Senzu Y nos dice que, pues, tanto Krilin como Goku son las que más lo usamos, etc. Así que venga, fertilizante, ¿dónde se consigue? Eso es lo que mirar Está en la tierra sagrada de Korin Voy a ponerlo fácil, te he marcado dónde encontrarlo en el mapa Perfecto, gracias Bien, bien, mientras me lo marquen, yo soy feliz Hasta luego Vale, no lo han marcado en el mapa Esta es misión principal, ¿eh? No penséis que esto es secundario Vale Bueno Estas son las típicas escenas estas que molan Venga, y bajamos Sí, bajamos A la tierra sagrada de Korin, muchas gracias Aquí a... Diana Cornejo Por la donación Sigue con el juego Me encanta Dragon Ball Z Él es un plus Que esté comentando por ti Y es un plus que esté comentado por ti Gracias A LG Chamaquito Nuevo miembro También a Angie22 Y por aquí A la donación de Roberto Zain Puntuación para el juego Un 8,5 le daría yo Es decir, hay cosas que mejorar Pero el juego está muy bien Y el tema de los combates Es lo que a lo mejor Eso y el desequilibrio de dificultad que hay Bueno Pues nos enfrentamos a él Ya ves tú qué problema Con el tema de dificultad Lo digo porque Hay veces que el juego es hiper sencillo Y de pronto Cambia la dificultad por mil Y luego te la vuelve a bajar muchísimo No sé Es una cosa un poco extraña Me gustaría que hubiese una especie de progresión A nivel dificultad Y se mantuviese ahí Pero vamos Está muy bien Y los combates Le falta un toque de De algunas técnicas de combate Que había en los Xenoverse Que molaba El momento de las típicas cinemáticas Y demás Que aquí se dan menos En otros Dragon Ball Es más sencillo que Se de escenas Como Quick Time Event Y cosas así Durante la partida Que a lo mejor es lo que le falla Y la explicación Otro fallo como tal Es la explicación De todo el tema De la comunidad Etcétera Que lo han querido Complejizar demasiado Para lo que realmente es Es decir Me lo ha explicado Ángel Mucho mejor De lo que el propio juego Lo explicaba Uy va Una bola de Dragon Ball Aquí abajo Me la llevo Vale Y justamente por aquí Ahí está Tenemos El otro objeto Que necesitamos Perfecto Y ya está Subimos Entregamos esto Y continuamos Dice Vegetta Vaya caca de batalla Esta batalla Ha sido muy simple Muy simple Esta que hemos hecho Ahora Faltan combos Me dicen por aquí Si Faltan algunos Con plan Círculo Cuadrado Una combinación Que digas Ostras tío Pero bueno Que el juego está Está muy bien A ver Es decir No tenemos eso Pero tenemos Un montón de cosas más Que no tienen otros juegos De Dragon Ball Por eso precisamente Lo bueno El equilibrio que hay Para mí es perfecto Vale Has entregado Pero puestos a elegir Evidentemente Siempre hay que ser más críticos Llevada la semilla No hay que ser más Vale, cuando esté lista no la dará Las semillas Perfecto Y ahí la tenemos Otra medallita que vamos a asignar a entrenamiento Sin duda Y nos vamos Venga, venga, venga Vamos con Piccolo y Songwan que es lo importante Ahora puede recibir semillas Senzu Ostras Vale, esto es nuevo Las semillas Senzu terminarán de crecer Pasado un tiempo determinado Y se pueden obtener visitando a Corín en su torre Vale, llévate algunas cuando vayas a disputar Un combate difícil Y no te preocupes si olvidas ir a por las semillas Corín te las guarda hasta que Hasta nueve a la vez Vale, así que podemos venir aquí luego A por las semillas Y vamos desbloqueando Un montón de movidas, tío Úsala, ya está Una semilla A ver, ¿qué dice? Un momento ¿No te importa tener algo que comer cada vez que venga? No está lista Vuelve más tarde Vale, cada X tiempo Vendremos aquí Tendremos semillas Cosa que está genial Y la misión principal se supone que está aquí Pero en la parte de arriba Así que Vamos a subir Vámonos Y al día Y al día Continuamos Bolas de dragón Sí, hoy hemos pedido el deseo Al comienzo del directo Si vais para atrás en el directo Hemos pedido ya un deseo al dragón Que es tener más dinero Porque me han aconsejado Que lo más importante sería el dinero De cara a un futuro Tener una Máquina de entrenamiento Y con esa máquina de entrenamiento Hay que mejorarla Para mejorarla Cuesta medio millón Entonces Todos los deseos que vayamos pidiendo de dinero Mejor que mejor ¿Vale? Dicho esto Podemos continuar Ah, pensaba que era aquí la misión principal, eh Mi cabeza estaba que era aquí Y espérate que igual me dice Pantano de Blake Perdón Mi cabeza era que Vale Pantano de Blake Que está aquí abajo Se me ha ido la pinza por completo Tú 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 Venga Al lío Cambia el título Voy a cambiar el título Trunks del futuro Y bola de dragón Si hemos conseguido la bola de dragón Y hemos Está con Trunks del futuro ¿Qué título quieres que le ponga ahora? El buscador de plátanos cósmicos ¿No? Es decir, suficiente ¿No está 1080 a 60 FPS? Me preguntan por aquí Un segundo Alexandru Singe Sí Singe Orzan Eh, sí Yo le doy aquí al botoncito de la De configuración Le doy calidad Y me pone 1080 a 60 FPS Le doy Y lo veo a 60 FPS Sí, sí Lo veo perfecto, sí Sí está puesto, eh Puede ser por la conexión que tengas en ese momento Que ya sabéis que Que depende también de la conexión en cada sitio Varía entre unas cosas y otras Pero sí Está puesto a 1080 a 60 FPS Para que se vea perfecto Vale ¿Y vegeta dónde va? Es que esto es Muy necesario A ver, lo destruimos Y listo Eh Uy, qué bien Qué bien Me acaba de decir mi entrenadora Que Que mañana en vez de a las 4 A las 5 Pues muchas gracias Porque me haces un favor Muchacha Eh, espera Que le voy a contestar Voy a decir Sí, sí, mucho mejor Sí, sí Sí, sí Mucho Mejor Vale Pues mañana a las 17 Tengo gimnasio Y según venga del gimnasio Directito de Dragon Ball Para que lo goces Que mi entrenadora No veas como Me ponen mamadísimo Mamadísimo Hoy he ido y tengo unas agujetas En todo el cuerpo Que es que no puedo con ellas Vamos Que llevo viviendo 6, 7 días seguido Y hasta el miércoles No descanso Mañana es el último día El miércoles descanso Y al jueves vuelvo Por eso el jueves El miércoles no puedo Miércoles olvidarme No voy a hacer ningún directo De nada ¿Es que está directo? No, tengo los vídeos ya grabados ¿Es en serio? Así soy yo Es decir Aunque no tengáis directos Tenéis vídeos y diéntulos Por cierto Me voy a decir Que están Espectaculares Vale Me quedaría uno de Carmen Aunque no sé si me da tiempo Grabarlo Pero ojalá que sí Vale Me llevo todo esto Y ahora sí que sí chicos Ah, por cierto Qué nivel Nivel 50 Nos olvidamos De momento nos olvidamos Y ahí abajo a la derecha La misión principal Vamos Tendría que haberme curado Con Goku A ver si tengo algún centro De curación Mira aquí Nos vamos a curar Para tener la vida al máximo Por si acaso Llega algún combate De estos Especialmente difícil Lo dudo ahora mismo Pero bueno No se sabe Y listo Ya está A otra cosa Mariposa Misión principal Aquí a la derecha Vamos a ver Como continúa la historia Y aquí he llegado ¿Qué pasa hijo? A ver si de verdad Han entrenado Como dicen Y son tan fuertes Eh hijo mío No Que soy tu padre Bueno chaval Te voy a poner a estudiar Hijo mío Como si no hubiese mañana Eh hijo mío Como me siga golpeando Por la espalda Eh Vamos a ir Va a ir al colegio Estandarial Vamos a ir Perfecto Para abajo No Si pues toma Primero Piccolo Y luego te voy a dar un azote Hijo mío Que me estás tocando Si es que el que más daño me está haciendo Es mi hijo Mi hijo me está haciendo un daño Calutinas Hijo mío Me cago en la leche En qué momento te tuve Voy a reventar a tu maestro Te ha suspendido la matemática Cuidado Aquí vamos Pero tú Tú también que Me cago en la leche bendita Eh Bueno La que me está metiendo El maestro Y el hijo De su madre Toma Energía Atrás 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 Perfecto Te enchufo Ya está Ahora hijo mío Ahora hijo mío Tú y yo Vamos a hacer una charla Y espérate Que me he cabreado tantísimo Hijo mío Papá te has tenido No Te voy a reventar la cara Bueno Me da el niño Que gusto Venga Hijo Te he dado un puntazo En el estómago Lo vas a flipar Tomen el estómago Te gusta Y toma hijo mío No papá ¿Por qué? Porque quiero Y porque puedo Porque soy tu padre Y tu padre Si quiere golpearte En el estómago Lo hace Ya está Ya está Ya está Ya está Es normal Es normal Estás en esa época De la vida Que es normal Que un adolescente Eres un adolescente De toda la vida Estoy muy cabreado Hijo Muy cabreado Perfecto Perfecto Vale 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 Por si acaso Sí Mijo mío Me estás tocando Las pelotillas Y mira que saliste De ellas Saliste De ellas Toma Vas a comer espinacas Siete semanas Siete semanas De espinacas Siete semanas De espinacas No me gustan Papa Pues a mí no me gusta Que me pegues Estoy detrás Hijo mío Estoy Y todavía se activaba Ahí lo llevas Y ahora el teledirigido Venga Y por si acaso Voy a cargar la energía Que te la vas a llevar En la cara En la carita Pues una S Por supuesto que sí Subimos de nivel Madre mía Pues una S Madre mía Tengo que ser Muy bien ¡Ah! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Desde el año pasado, ¡Vegeta y Frieza! ¡Vegeta! 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 ¡Kakiti! ¡Vegeta! ¡Pece! ¡Ah! ¡회!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y prepararme todo, a ver qué me pido hoy Pues nada Lo mismo del otro día A ver si me sorprende Es que no hay ni un restaurante andorrano Que tenga pulpo Pulpo ¿Dónde hay pulpo? ¿Dónde hay pulpo? ¡Vegeta quiere entrenarse en Marrio! Hizo algunos cambios especiales Vale Oh, oh Estamos con Vegeta ¡Vegeta! 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 Es en West Side Estamos haciendo todas, ¿eh? Así que lo siento mucho Pero hay que hacerlas, sí ¿Qué me pido hoy? Un pulpo Filet de Bow Magret de Anek Guarnición de patatas freguides Guarnición de arroz No Lo que quiero, por favor Es un pulpo No hay pulpo en ningún lado Pues nada Me voy a pedir Una de las cosas que Mira, mira Os voy a decir mi pedido Que es del otro día Consulta los pedidos anteriores Os voy a decir el pedido ¿Vale? Os voy a decir ¿Cuál es el pedido? Por si a alguien le interesa A mí no me interesa Porque te voy a decir igual Eh, mira Edamames Dos Gyoza de verdura Una Chicken Pad Thai Y vegan ramen Ramen vegano Repetir pedido Eso es lo que come Vegetta Eso es lo que come tu ídolo Pues, pues sí Siguiente Procesando pedido Pues es lo Y esto tengo para Para hoy y para mañana ¿Sabes? En plan Tengo para esta noche La cena Y para mañana la comida Vale, chicos Pues ya se está haciendo el pedido Eh, nos vamos directamente Hasta aquí Ah, bueno Espera, nivel 39 Cuidado Cuidado Ya sabéis que Que en cuanto nos descuidamos Un poquito Tenemos Tenemos tres entrenamientos Para Vegetta Disponibles Que ahora miraremos Y que los haremos De hecho Me pica la barba Vale Pues venga Vamos al lío Algo vegano Sí Es que Eh Eso vegano Que eso Ramen No, creo que Está bueno Pues no está malo Es decir No, no Una diferencia Ah, claro Igual es Claro Por eso decía yo Que pollo Este pollo Me sabe extraño Claro, no puede ser pollo Porque es vegano Decía yo Que guardia de pollo Es este Vale A mí si no ha sufrido No me sabe igual Es broma Vale, venga Que haces ahí de pie No me digas Que los androides Te han asustado Que te digo Que los androides En cuanto entreno Venga Que o luchamos O luchamos Venga Demuéstrame Que eres una bestia Demuéstramelo Demuéstramelo ¿Qué significa entrenar? Uff Se te ha caído el pelo De tanto pensar Eh Venga Vamos al lío Vamos a reventar la cara Combatito Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Venga, venga, venga Te destrozo esa caída Ese careto te lo destrozo Ahí te lo comas ¡Dioss! Estoy loquísimo, niño Atas ¡Penachillas, máximo! ¡No! ¡Chinillo, eres tirando las bolitas esas! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! 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 Le quiero romper, le quiero aturdir Para que quede espectacular ¡Toma! ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Perfecto! Le doy unas cuantas leches y por si acaso Atrás, 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 atrás Te voy a derrotar porque es un pesado hijo mío ¡Vale! Le destrozamos Dame la S Que me la merezco 62.000 de experiencia Hay que seguir mejorando Hijo mío Pues ahora entiendo Por qué me sabía así de malo El pollo que me traía Claro, porque Es de esto vegano Que hay que comer también comida vegana y todo eso Pero que yo digo Este pollo Me sabe como muy chicloso Ahora lo entiendo Vale Pero los tallarines están buenísimos Los tallarines esos veganos Están espectaculares Vale, pues ¡Tum, tum, turun, tum! Vamos a quitar la clave de este pollo ¡Turu! ¡Turu, tu! ¡Turururu! ¡Ey, ey! Vale Movimos de todas las peleas Solo voy a hacerme esta de aquí No, tío, no, tío No, tío No quiero peleas Solo quiero ¡Qué pesaditos sois, hijos míos! ¡Qué pesaditos sois! Bueno, y me... Venga, sí ¿Alguno más? Vale, uno menos Apreñao Otro menos Otras, perfecto Construimos Bien Siguiente Vamos a ver Tú y yo Últimas palabras Del día A tu casa Y destrozado Combates sencillos A mando a poner Pero es que te los ponen aquí Te dan un por saco Porque duran Sin problema es que duran Esto ya es algo personal Simplemente es para dejarlo Al final no me he llevado A los objetos Porque los he dejado aquí Ahora sí Vale Nos vamos entonces A la misión principal Que debería estar Aquí a la izquierda En West Saichi Sí Vamos, chicos Sobre tu entrenamiento Quiero que ya me desbloquee La sala de entrenamiento Por favor Lo necesito ¿Dónde está Capsule Corp? Esta Igual me estoy equivocado Ahora ya tengo mis dudas Macho No sé aquí Dónde tenemos que ir A ver si me he equivocado Estamos en West City Será lo mejor aquí Directamente Pilla las dos bolas De dragón vegeta Sí, sí Ahora cuando salgamos de ahí La vuelvo a pillar Sí, es que las estoy dejando Porque igual se os hace un poco Pesado O lo que sea Lo de la bola de dragón A mí me gustaría Cogerlas otra vez Invocar de nuevo al dragón Y pedir otro deseo de dinero Chicos 62.000 likes Vamos a llegar Vamos a ver si podemos llegar A los 70.000 antes de acabar Cosa que estaría genial Y lo habríamos petado Otro día más Ya sabéis que Las series empiezan A perder fuelle Y os pido Que si os gusta Le deis el cariño Que de verdad Se merece este juego Esta serie Y que me merezco Yo Concretamente Un cariño tremendo Vale Esto es la sala de entrenamiento ¿Vale? Por fin Nos vamos a desbloquear La sala de entrenamiento Cosa que viene muy bien ¿Qué necesitas? Para construirla En pocas palabras Vale Cristal de gravedad Plomo dimensional Y ferro verde No sé si Vale ¿Dónde se consigue esto? Doy por hecho que no lo dirán Porque es una misión principal esta Esta sala es justamente Para eso Para podernos poner al nivel De Goku ¿Vale? Ya que Vegeta Está súper picado En plan de Escucha Me estoy quedando atrás Necesito transformarme en Super Saiyan Y quiero ser una bestia parda Para que cuando me veas Goku Flipes en colores En el fondo Hay una competitividad Sana Un poco menos sana Por parte de Vegeta Pero sana igualmente ¿Sabes? Hace que mejoremos Goku en cierto modo Pese a ser el enemigo de Vegeta Como tal Es el que siempre le ayuda A mejorar Es decir Si vemos que hay alguien mejor Es cuando te pones esa meta De decir Voy a ser mejor Porque si tú ya eres el mejor Te cuesta seguir mejorando ¿Sabes? No sé si alguna vez Os ha pasado algo similar Pero en fin Son cosas de la vida Que te enseña Dragon Ball Por favor que esta serie No se termine nunca Me dice Kraber Pues yo ojalá que no Hombre ojalá que no Comillas, comillas Que se termine Cuando se tenga que terminar Pero de momento Mientras le deis apoyo Yo encantado De seguir trayéndola al canal Vamos a pillar La dos bola de dragón Que me lo habéis dicho muchos Tienen que estar por aquí fuera Espera Cuando salgamos ya Nos aparecen en el mapa Que bueno Técnicamente dos más No quedan solo dos A ver Baten las todas de nuevo Aquí tenemos una Ah mire Encima está por el todo Perfecto Perfecto Ni he hecho apuestas Vamos a hacer el camino Perfectísimo Porque justo nos pilla La misión principal También por aquí Vale Aquí tenemos una bola Me la llevo Hasta luego Y ahora debemos ir justo Aquí Vale Para la siguiente bola Y posteriormente A la misión principal Que está justo a la izquierda Así que Otras dos más Que conseguimos Y otro deseo Que podremos pedir Me gusta también Que las bolas de dragón No aparezcan siempre En el mismo sitio Sino que vayan alternando Que el juego Que el juego Lo podrían haber hecho Perfectamente En plan de que siempre Aparece en el mismo sitio Y sea una castaña Pero Está guay que sea aleatorio Ya hemos llegado Otra bola ¿Y esto qué es? Un mineral de plata Ahí por la cara Vale Y ahora justo aquí enfrente Si un chico de frente Lo encontraré Ya sabía yo Que aquí había algo No Que me dejes Pillar eso Bueno Ciento y la madre Has venido tú Con tus primos Con tu primo Con tu hermano Con tu madre En el pueblo Te estás a un toquecito Toma Te he matado yo Pero te podría haber matado Un pájaro Que cagas en ese momento Vale Otro menos Esquivamos 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 Y Va a tocar Vaya Me lo esquivan No sé a quién he dado Pero me he dado Vamos a por ellos Listo Siguiente Perfecto Y ya está Apañado Si es que Ni me voy a despedir Si es que esto es un nuevo paro No sé ni por qué Vale Me lo llevo Una medalla Que está bien para entrenamientos Vale Y aquí enfrente Tenemos el objetivo Perno robusto Por aquí A ver Por aquí Ha de estar Eso puede ser No 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 me metas por aquí Cago en la leche Bendita Que no quiero Meterme aquí Vale Estaba por aquí Ahí enfrente Sé que esto no es Pero bueno Aquí estamos Lo pillamos Por Dios Tranquilidad Vegetta Es que estamos tan fuertes Que ya lo controlo Mi poder Listo A ver En teoría Ha de estar Ahí puede ser Aquí veo algo Tiene pinta De ser esto Efectivamente Tenemos el cristal De gravedad Bueno Bueno Tú Que me Me están atracando Están atracando A Vegetta Pero estamos de broma ¿Qué van a atracar? ¿Quién atraca a Vegetta? Estáis loquísimos Chavales Estáis loquísimos ¿Cómo que el serpa Está creyéndome? Si son las ocho Y las nueve Las veinte Pero cuánto tiempo Ya han pasado dos horas Madre mía Escucha En este juego Se me pasa volando el tiempo Atras, atras, atras Un destrozo Uno menos Siguiente No Ese ataque es que es muy lento Es efectivo Pero demasiado lento Oh No ha hecho Para no entuparme Venga Pesadito Venga Pesadito Vamos Y me hace el ataque A otra cosa Mariposa Bueno Nos vamos con las cosas ¿No? El material Perfecto Cristal de gravedad Vamos Siguiente zona Que no se diga Y estaría justo Aquí Al lío Chicos Me están trayendo ya Yo no sé cómo Me están trayendo ya la cena Pero si Si he pedido hace nada ¿No? Hace cinco minutos He pedido No El juego que yo sepa Chicos Está en 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 Casco Por si acaso Me llama El chico De la comida Se llama Pedro Vale A ver Por aquí Ha de estar Busquemos Por esta zona Tiene que estar Lo que buscamos Supuestamente Ahí lo veo Eso es Aquí está Me lo llevo Perfecto Siguiente Aquí no hay Atracadores Y nos Quedaría Esta Y ya Con esto Mira Toda esta zona Está completada Uuuu Papita Esa Esa es la Clave Esa es la Bendita Clave Intentar Enlazar De esa Forma Es lo Ideal Mira Ah Está Antes Mira Al gimnasio Súper Asustado Diciendo No sé No sé Donde está La gata Esto chicos Hacedlo Cada vez que Podéis Como os he dicho Al principio Del directo Que te digas Un huevazo De experiencia Y parte De un testículo Vale Ahí estamos Bajamos Y esto está En el agua In the water Con la siren Con la sirenita A ver Buscamos Supuestamente Ha de estar Por aquí Puede ser esto Bueno Es una medalla Por esta zona Tiene que estar Y ahora Estuvo Se me complica La última Ahí lo veo No sé No se complica No Es eso No Efectivamente Chicos Lo tenemos Todo Se lo vamos A llevar Tardo menos Haciéndolo así Venimos aquí Y vamos A crear La sala De entrenamiento A ver Si suerte Y es antes De que llegue El chico Con mi comida Y antes Que lo metéis A me gusta Se puede Chicos Vamos Que se pueden Esos likes Y hoy estamos Intratablísimos Intratablísimos Estamos hoy Otro nivel Maribel Y esta noche No os preocupéis Que tenemos Cajmalán Digáis Lo bueno Nocturno Efectivamente Es posible Que lo bueno Nocturno No es posible Es que va a aparecer Y quiero hacer una casa Y quiero gozarlo Y disfrutarlo Toma Vamos Espera aquí Vale La cámara está Ya Bueno La sala de entrenamiento Está casi lista Que esperemos aquí Oh Oh Perfecto Para triplicar La energía 18 toneladas De presión Dios mío Perfecto Ahora aquí Podemos entrenar Como bestias Pardas Hola Bulma Que tal Guapa Uy 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 Aquí es donde empieza A surgir un poquito La chispilla Ay Vegetta Estás bien Que músculos Tienes Vegetta Unas horas Más tarde Sigue agotado Y aquí está Bulma Que sigue intentando Ayudarle ¿Qué? ¿Qué? Están ahí como medio picadillos, pero en el fondo se gustan. Digo Goku, Vegetta es súper sexy, Bulma pues también, Bulma pues está ahí con su... Siempre Bulma ha sido especialmente sexy. Estoy viendo como mi repartidor se está acercando a mi domicilio. Le quedan tres minutos, creo yo. Creo que este combate va a ser veloz e intenso. Venga. Se viene, se viene. No se escucha, dice uno, pero si lo estoy escuchando yo, muchacho. Escucha, pues súbete el volumen, no se escucha. Se escucha perfectamente. Pedro M. Me trae la comida. Bueno, 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 bueno. ¿Nani? ¿Soy yo? Vegetta versus Vegetta jugando con Vegetta. Soy Vegetta manejando a Vegetta que estamos luchando contra Vegetta. ¿Pero qué está pasando? Es triple Geta. No, no, no. 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 Detrás Parkeling No, 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 no Atrás Ostras, Pedrila, que me está metiendo Vamos, perfecto, vamos Ahí te lo comas Estas moscas iguales de vida ahora Esa, esa enterita, enterita Enterita, vegeta, enterita Me has hecho comer mesa Y cuidado, que esta te la vas a ayudar en la cara Perfecto Por si las moscas Y aquí no estaba todo No Esquivamos bien Esquivamos Buenísimo el combate Y a por el Perfecto Y ahora me toca a mi Pero por este lado Tu fallas Y yo No, porque soy un auténtico vegeta Luchando con vegeta Tú Pues ahora yo Le hacemos la misma Y le destrozamos Como bestias Auténticas bestias Que somos Sí señor Madre mía Del amor hermoso Intratables Intratables Ay mía Como hemos hecho la esquivadinha Y luego le vi Casi 70.000 me gusta Vamos esos likes Que al final llegamos Al final Llegamos Al igual que mi comida Que va a llegar en breves Por cierto Como dato Si veis que En un momento dado Tengo que hacer un pequeño La pequeña parada Pero te queje Vegetta Más ¿Eh? Uy Se ruboriza Porque la he llamado Bulma Perfecto Ahí estamos Y lo hemos Logrado Dime que se ha desbloqueado Ya La sala de entrenamiento Porque creo que así es Monami My friend Vegetta A ver Es verdad Es que Llegamos todos los vegetas Tío Todos los vegetas Juntos A ver Me extraña Que no me esté llamando El de Este hombre Me voy a quitar los cascos Para escuchar Porque me va a llamar El telefonillo En breves Ya verás tú Como se me lía Que justo Vegetta Vegetta Seguía enterados Hasta la extenuación Con la esperanza De mejorar Y conseguir más poder Por otro lado Son Goku Y todos los demás Puntos opensivos ¿Qué? Pero para que quiere que conduzca Goku, Shigoku, te puedes ir volando muchacha Bueno, que nos tenemos que sacar el carnet de conducir Te cagas en las bragas ¿Cómo se va a llamar el siguiente directo? ¿Vamos a pasar de la epicida de Trunks del futuro y la bola de dragona? ¿Me saco el carnet de conducir? Estoy alucinando También estoy alucinando con este chico ¿Cómo se ha podido perder? Sí, muchacho, sí Se ha metido en otro lado Bueno, se ha equivocado Se ha equivocado Bueno, tranquilos Tenemos tiempo Tenemos tiempo Yo no sé cómo está Se está viniendo en moto Se ha metido por una zona que no es Que es el de veo en el mapa Escucho una moto por aquí abajo Tiene que ser él Me llaman Ahora vengo, chicos Ya está, ahí llegó Ahora 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podemos empezar con la clase? Madre mía, clase de conducir. Se me está enfriando la cena, que lo sepáis. Vamos, Piccolo. Casi me caigo por las escaleras. Vale. En la contrarreloja de 10 veces compites contra el reloja de... Vale, sí. Anillo de propulsión. Al pasar por ellos, aumenta tu velocidad. Bajarse. Frenar. Frenar. Ah, vale, sí. Avanzar. Cambiar de vista. Radar de minerales. Ok. Vale. Juego de conducción todavía, ¿no? Se viene. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? ¿Pero qué tenemos esta clase de conducción? ¡Ostras! ¡Yolio! ¿A quién se le diga que Goku se está sacando un carnet de conducir? ¿Es eso un Goku? ¿Es que te puedo amenazar con compartirte el cráneo si quiero? Vamos, tiempo. Limite de tiempo. ¡Oh! Aumento un poquito el límite de tiempo. ¡Madre del amor hermoso! ¡Allá vamos! Mamadísimos. ¡Todo allá! ¡Uuuh! ¡Yuuh! ¡Tengo que pasar por encima de un coche! ¡Mino mal! ¡Ostras, tío! Por aquí, giro a la derecha. ¡Arras! ¡Perfecto! Estamos clavando los tiempos. Bueno, no he pasado por ahí. Vaya tú, qué liada. ¡Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada! ¡Qué liada! Me iba a dar la vuelta para pillarlo, pero... No sé si sale más a cuenta hacerlo así. ¡Ay, qué suspende el examen de conducir! ¡Ay, qué suspende el examen! ¡Cómo se lo voy a contar a mis padres! Vale. A 149 por hora, eh. Cuidado. Tranquilo, ya está. Venga, 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 venga. ¡Subidón, subidón, subidón! ¡Vamos, Iyahu! lo primero es la seguridad bueno, la seguridad, la seguridad perfecto lo estamos clavando ahí tengo el punto final aparcamos y aquí se acabó paca ha flipado con nosotros ahí llega Piccolo ¿Qué es eso? bueno ahora vamos a competir bueno que es tanto loco niño el nuevo Fasan Furius el piccolo Storetto vale ostras Pedrín les ha encantado conducir les ha encantado conducir madre mía que estamos cerca, venga, los 70.000 me gusta mil personas, mil personas dejan ahí su like y ya hemos llegado a 70.000 y nos vamos con la cabeza bien alta y encima que la cena se me está enfriando en nada tenemos directo de Karmaland bueno no 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 Súper feliz Chichi por hacer excursiones con un coche Que tienes a Goku como marido A este portento físico, muchacha Que te sujete así de la cintura Y te lleve volando a donde tú quieras Un coche, un coche Te pone suyo, que es un casco para despeinarte en todo caso Y ya está Que Chichi está hasta la nariz de la vida Es normal, se queja porque no paran de entrenar A nosotros, pero bueno Ay Y ya está ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Hasta luego Vamos a hablar con Bulma A ver que sabe de los coches Que no voy a poder cenar hoy Que hoy no ceno, macho Mira que siempre hemos tenido como intermedio Donde estás libremente por el mundo Y digo, bueno, pues ahí lo corto Pero si estamos en medio de esto No puedo cortarlo Y la cena se me está enfriando ahí abajo Que estamos a menos cuántos grados A menos cuántos grados estoy en la calle Y no pensé que se está mucho menos Menos un grado hace fuera Ayer era menos cinco Son Goku se fue de inmediato a la corrupción cápsula Aquí está Bulma Bulma ha mejorado mucho, hay que decirlo Nos va a fabricar un coche especial Has desbloqueado I más D A ver que es esto tú Entregale materiales a Bulma para que cree y potencie tus vehículos Hay tres opciones disponibles I más D Construye máquinas y chips para potenciarlas Personalización Potencia máquinas con los chips que has creado Subi a nivel Usa materiales para mejorar los atributos de las máquinas Los vehículos cuentan con un radar de minerales Que señala dónde encontrarlos Tú tienes que acercarte al mineral para recogerlo Bueno, 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 nene Que es que ahora podemos no solo comprar los coches y crearlos Sino que también podemos mejorarlos Este juego es interminable Esto es una locura ¿Cuántas horas vas a hacer de Carmelan? Imagino que unas dos horitas más o menos haré Pero es que si no se me da de las manos Porque es que mira, tú cómo se me está yendo las manos este directo Este directo, ¿sabes? Este directo era para ya haberlo acabado Y yo estar cenando tranquilamente Son Goku volvió a casa para contar la noticia a Chichi Bueno, espérate tú Que hoy tenemos la conversación padre Vale, tenemos todos estos materiales ¿Y ahora qué? Cuéntame tú, ¿ahora qué? Sí, el... Tres horas... No, tres horas, tres horas no Ya estamos yendo para las tres horas al final Entre una cosa y otra Pero bueno Ahora cenaré a gusto Si me acuerdo os pongo una foto Lo más seguro es que no Pero ya sabéis lo que he pedido Los edamames estos y... La cosa está vegana Que no soy vegano Pero está bueno Me lo como igual Se supone que engorda poco Se supone Oro paraíce y plátano es Vale No, que sigue la charla Me cago Vale Vale, tenemos que hablar con el maestro Oh, oh, oh Ya me dejan estar libremente por aquí Ostras, chaval Perfecto No Que si me quiero ir, por favor Sí, quiero salir Quiero salir Quiero... Oh, 70.000 Oh, gracias 71.000 me gusta Me cago en la leche Sois unas bestias pardas Unos cracks Unos dioses Vale, pues aquí tendríamos la misión principal Que de momento no la voy a hacer Voy a teletransportarme a la zona Para que sepáis un poco Lo que tengo pensado hacer fuera de cámara Os lo explico simplemente Para ya en el siguiente directo Tener toda la bola de dragón Comenzar con toda la bola de dragón Y volver a pedir otro deseo Igual pido yo otro fuera de cámara tranquilamente Vale Y... Y listo La verdad que me está gustando muchísimo el juego, eh Lo estoy Voy a cenar, voy a cenar todo el mundo Ya voy a cenar, ya voy a cenar, chicos Ya está Eh, que me empiezo a enganchar aquí Me vicio, macho Y no hay quien... No hay quien me pare Y según se paró la grabación Pero vamos a ver No ves que estoy viendo el directo Y está todo perfecto Tengo el directo aquí en la misma pantalla Estoy viendo el directo a la vez Vale No, no De momento ahí no nos vamos a acercar Bueno, lo que os decía Que fuera de cámara lo que haré será Enfrentarme a los enemigos Ah, pues no Nivel 44 No haré nada No, ya veré lo que hago Conseguir la bola de dragón Pedir algún que otro deseo Y posteriormente Si hay alguna misión secundaria Hacerla Pero no Sí, esta de aquí la haré No sé en qué consiste Y ya está Y así para el siguiente directo Tenemos Todas las misiones secundarias hechas Vale Para el siguiente directo Tendremos todas Las bolas de dragón Y para el siguiente directo También a su vez Tendremos Más orbes, evidentemente Tendremos Los entrenamientos de Goku Que faltan por completar Hechos Que bueno, los tenemos disponibles Pero por no Perder el tiempo Y que no vieseis esta Esta fase Que puede ser más castaña Para vosotros Pues lo haré yo Por mi cuenta Que fijaos Mejoramos esto No, aunque de Goku Creo que no hay mucho Ah, sí, mira Aquí vamos a tener Hacemos esta Vale Pues este entrenamiento Lo haré yo por mi cuenta Este de aquí Vale Y ya con esto Pues daría por concluido Este directo Que espero que os haya gustado Chicos Con Goku Nos despedimos No paramos De jugar Mejorar Estamos completando El juego al 100% Y de verdad Que muchas gracias Por todo vuestro apoyo Cariño Etcétera Así que dicho esto Me despido Me voy a cenar Que me muero de hambre Y mañana Nos vemos Con más 70.000 me gusta Millones de gracias Y no olvidéis Que esta noche En dos horitas Tenemos directo De Karmaland Un besazo Y chao chao Mis bestias pardas Super Saiyan Fuuuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhu ¡Suscríbete al canal!